Me llamo Yanay Fuentes, tengo 10 años, me llamo Oliver Fuentes y tengo 7 años. Soy Edson Fuentes, tengo 17 años y vivo aquí en Las Cruces. Porque es un lugar muy especial para mí. Me gusta jugar aquí con mi hermano. Antes veníamos pero cerraron el bosque y ya no podemos venir. Yo quiero porque a mí me gusta tirarme, me gusta estar con la Yanay, me gusta escalar. Por la naturaleza más que nada y porque es muy significativo para mí. Yo desde muy chico venía a estos lugares sin edificios, sin destrucción. Y ahora que está pasando todo esto nos están dejando sin lugares para explorar, sin lugares para venir a despejarse un rato cuando uno quiere estar más o menos así como solo. Están destruyendo todo lo hermoso que había en este lugar. Y quiero que se salve la gota de leche. ¡Salvemos la gota de leche!